Naranja, amarillo, verde, marrón, rojo, morado, sandía, maíz, coco, calabaza, berenjena, ciruela, mora, granada, champiñón, tomate, grosella negra, repollo, pimienta, agarico de mosca, hongo venenoso, no comestible, plátano, manzana, fresa, brócoli, lima, cereza, manzana, pimienta, limón, mandarina, frijoles, zanahoria, albaricoque, papas, arándanos, rabano, caqui, pera, uvas, guisante, petino, piña, frambuesa, ají, calabaza, por favor suscríbete al canal.